bueno he grabado esto como unas cuatro veces pero creo que por fin ha llegado a mi producto disculpe desde me hace un favor puede timbrar otra vez para el vídeo que bien que bien así es como se hace bueno gente he estado esperando este producto desde hace mucho tiempo y de verdad me emociona muchísimas gracias piden lo que me ha llegado y otra muchísimas gracias señor bueno por cuestiones de seguridad bueno amigos estoy súper emocionado de mostrarles el unboxing de esta cosita de este artefacto que compré para mejorar la calidad para ustedes entonces voy a ponerme la cámara aquí en la frente para dejar un mejor ángulo de visión bien amigos sean bienvenidos al unboxing de este bello artefacto de verdad estoy muy contento pero ya me estoy acostumbrando a hacer un boxing que alegría aquí dentro viene como un sobre ahí fue por acá yo no sé que sea me imagino yo ok es como una factura y aquí está gente lo que he estado esperando por mucho tiempo qué emoción destapar esta caja más vean esta belleza ya la caja no tiene más lo que hay aquí es un dji osmo mobile combo esta bolsita no necesitamos más se preguntarán ustedes emanuel qué es esto esto es un estabilizador para el teléfono celular y para la cámara con la que hago estos vídeos porque porque empezó a gustarme mucho esto de hacer las cinemáticas y de los movimientos en la calle y pues el hecho de que ustedes han visto que ha intentado mejorar grabar lo que es logos y cosas así que pasan y se panean por enfrente entonces este aparato me va a ayudar para uno estabilizar más cuando estoy teniendo la cámara aquí con la mano dos para hacer este paneo y estas estabilizaciones de otras cosas y tres me va a ahorrar mucho tiempo porque no voy a necesitar tanto que otra persona mueva la cámara por mí porque dentro de las características esto tiene una cosa que lo reconoce a uno entonces simplemente él se va a mover conmigo bueno amigos continuando con el unboxing de este artefacto como se destaparlo con mucho cuidado yo creo que es por aquí honestamente quería decirles que me está gustando mucho hacer un boxing de lo que me llega no sólo porque hago un nuevo vídeo de eso sino porque normalmente no acostumbraba a estrenar las cosas cuando llegaban vamos a ver qué trae esta belleza qué emoción porque yo aquí me imagino yo debe venir el estabilizador y esto creo yo va a ser como que los cables y esas cosas en un unboxing general creo que es lo que más tenemos es esto la caja el estabilizador y todo lo que venga en él y aquí supongo yo que están los cables y esas cosas vamos a mirar primero esta cajita y después pasamos con esto miren nomás lo que les decía el cargador como pueden ver ustedes es puerto usb-c que es llamas universal y de carga rápida y además este tiene una característica que puede compartir la batería con otros elementos estos si no estimar son gris para el estabilizador esto aquí en el lado izquierdo ya no hay más y vamos a pasar con lo que hay aquí se siente tan bonito lo que ven ustedes aquí es una caja honestamente compré este combo más que todo por esta caja porque me encanta andar cargando esta caja y vamos a observar lo que hay aquí amor al fabricante listo hasta aquí estaría el unboxing de nuestro artefacto del día de hoy y ahorita voy a hacer unas cuantas pruebas voy a testearlo y les voy a mostrar que hay con este osmo pocket yo no sé ustedes yo me comía esto de chiquito bueno amigos lo que les acabo de mostrar es mi nuevo estabilizador entonces porque lo decidí comprar pues eso creo que es asunto mío pero les voy a mostrar cómo se ve el teléfono puesto y lo voy a poner a cargar para hacer algunas pruebas entonces después de que ya esté completamente cargadas vamos a continuar con este vídeo en las recomendaciones que ellos dan para el uso ellos dicen que se recomienda utilizar el dji sin ningún sin ningún forma bueno lo que hay en esta caja en este empaque es el dji osmo móvil 3 entonces voy a hacerles un pequeño como una pequeña muestra de que es que tiene no soy ningún experto por el estilo pero ok lo que encontramos primero aquí es la parte de estabilizador donde se adapta el celular este sticker de acá es el límite y la dirección de la cámara del vídeo y esta tuerca que tiene aquí es para adaptarle un peso para la cámara por ejemplo la copia que yo utilizo para grabar y si ven aquí este límite que tiene acá que frena ahí es para cuando él se pliega de manera que cuando él se pliega él queda quieto él no se mueve más ok lo otro que podemos ver de esto es que tiene un joystick que es para poder darle un uso y un movimiento a él dji al y es para darle un movimiento al celular tiene para iniciar a grabar en automático tiene la diferencia de modos y aquí tiene para el zoom más zoom menos zoom y aquí tiene un gatillo que es para cambiar los modelos que puede utilizar este dji y aquí abajo podemos ver que tiene el adaptador para ponerle por ejemplo un trípode como este se le pone lo bueno de este combo es que si ustedes ven este paquete que tengo acá viene una extensión con adaptador de trípode si ustedes pueden observar si se pone esta extensión es una extensión y perfectamente lo destapas y se convierte en un trípode bueno les iba a mostrar que ya logré estabilizarlo ya logré ponerlo de una manera adecuada pero resulta que hay que descargarle una aplicación para que funcione correctamente si ustedes ven aquí en la caja hay un código qr que tenemos que escanear entonces vamos hacia la página nos redirecciona a un lugar donde descargamos todo para poder utilizar el dji para mostrarles un poquito más de la aplicación esta es la aplicación donde ponemos que producto queremos aquí y nos demuestra diferentes videos de como armarlo como empezarlo como soltarlo como está la aplicación en general el manual del usuario el cual tengo que leer y aquí está para activarlo directamente con la cámara quería decirles que esto se debe conectar con bluetooth entonces hasta que no conecte con bluetooth no puedo hacer nada con este aparato bueno ya ven ustedes que ha sido tengo que registrarme como usuario entonces después de todo este proceso ya les voy a mostrar finalmente que hago porque no quiero quedarme aquí bueno lo que aquí podemos ver es que ya encendió ya conectó al aquí el este verde pero lo que me dice es que debo activarlo para que el gimbal funcione de manera correcta ok acaban de ver ustedes como se estabilizó completamente solo y este tiene una característica de que con solo hacerle así cambiar al modo horizontal entonces hay un poquito de ángulo en el cual ok pero creo que tengo que moverlo un poco más de manera que quede completamente estabilizado perfecto mi bello artefacto está estabilizado para mostrarles aquí él dice que debo mover de manera que quede completamente balanceado y muestra como desde la parte trasera debo hacer todo esto bueno gente ya logré adaptar este aparato ya pude darle un mejor uso ya pude conocerlo un poquito más ahorita voy a ponerlo a cargar pero quería mostrarles antes esto que es por ejemplo estoy aquí y para restabilizarlo boom voy a dejar el video hasta acá justamente muchísimas gracias por haber visto este video ojalá les haya gustado muchos videos como estos y estos artefactos es todo para ustedes gente para empezar a tener una buena calidad de trabajo una de las cosas que les voy a hacer a esta cosa es el lector que hace de movimiento mientras yo estoy grabando entonces van a ver como funciona ustedes desde acá y vamos a hacer algunos movimientos a ver como los grabamos miren amigos si ustedes ven esto me sigue completamente absurdo o sea me parece increíble estoy muy contento porque con esto puedo hacer unos videos completamente distintos para ustedes muy bien la pregunta por la que todos estamos aquí es si vale la pena en este momento lo estoy sosteniendo solo con el trípode que pues con el que viene y quiero hacer dos tomas esta toma si caminando y quiero hacer la toma también de grabando algo aquí está la estabilización que genera desde como se ve el aparato en general creo que está muy bien estabilizado y quería mostrarles esto porque miren cómo hace la cámara literal no deja de seguirnos y pues muchísimas gracias por haber visto este video ojalá y abajo le peguen un super like y nos vemos en una próxima aventura